Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Lomerito enviándonos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a presentar una de las redes de CPA que es un verdadero todo en uno para el marketing. Dentro de ella vais a encontrar programas muy buenos de CPA con un poco de afiliados. La verdad es que está bastante bien, está muy bien balanceada y tiene ofertas que realmente nos pueden hacer ganar buenos dineritos. Entrar es muy sencillo. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción todos los enlaces que te hagan falta. Así que no te preocupes porque vamos a verla por dentro. Vamos a ver bien cómo funciona. Y alguna que otra estrategia para que tú puedas empezar a generar ingresos con MyLead Global. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Lomerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas en marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like y sobre todo a que guardes este vídeo. Si no tienes una lista de reproducción favorita, hazte la ahora mismo. Dale clic en el botón de más que encontrarás aquí abajo y créate una lista que se llame Ganar dinero con Betty Lomerito y guárdate este vídeo para que lo tengas siempre localizado. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de MyLead Global, qué red es esta, de dónde sale y por qué digo que es una red CPA todo en uno para el marketer. Mira, lo primero que vamos a hacer es ver cómo es esta red. Vamos a ello. Esto es MyLead, no te preocupes, insisto, aquí abajo yo te voy a dejar el enlace para que tú puedas verla, te suscribas y empieces a generar unos ingresos con esta red. Viene la presentación, MyLead Afiliate Network, a comprensir platform for earning money via internet. Una de las cosas que me ha gustado de esta plataforma, nada más entrar, es esto. Puedes ponerla en tu idioma para poder entenderla mejor. Vamos a darle clic en español directamente. Aquí estamos, mira, para afiliados, qué ofrecemos, el Bademecum, blog, foro, contacto. Tienen un foro, eso también me ha llamado mucho la atención, es bastante bueno. Vamos a ver directamente, red de afiliados MyLead, una plataforma completa para ganar dinero en internet. En la red de afiliados MyLead puedes generar dinero desde casa, una plataforma que ofrece una gama completa de programas y afiliados. No tienes que invertir dinero, no tienes que tener habilidades especiales y te puedes unir ya. Aquí abajo puedes ver las marcas con las que trabaja, algunas de las marcas con las que trabaja, porque tiene más, voy a cerrar esto, y te pone aquí cómo ganar dinero en cinco pasos. Y te pone el banner, paso 1, 2, 3, 4, pues es muy sencillito. Luego tú lo miras, cuando entres a la red, lo miras todo paso a paso, aquí los tienes. Únete a los mejores, bla, 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 escribe sobre nosotros estas personas. Hemos ganado 8 millones de dólares para nuestros afiliados, eso está muy bien. Tiene ya varios años en el mercado, así que es bastante confiable, no se van a ir de pronto con nuestras ganancias. No, 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 es bastante confiable porque ya tiene años en el mercado y está comprobada por muchos afiliados. Tiene varios programas disponibles. CPL, ya sabes lo que es el CPL, que es una comisión por lead, es decir, por adquisición de clientes. No tienes que comprar, el cliente no tiene nada que comprar. Normalmente bancos, prestamistas, telecomunicaciones y casi cualquier empresa necesita leads. Así que ellos tienen un programa con muchas ofertas de leads. También tienen CPA, que es el coste por acción. El coste por acción, además de ser el coste por lead que hemos visto arriba, también da otro tipo de cosas. Tarjetas de crédito, depósitos, niveles de juegos de móviles, en fin, otra serie de cosas. CPS, que es el modelo de ventas, coste por ventas o coste por sale. Coste por instalación o PPI, para aplicaciones. También tienen ofertas para aplicaciones. Tienen SMS. Si tienes una buena base de datos de teléfonos, mira, es el momento de explotarla con esta red. El modelo IBR es cuando tú, por ejemplo, vendes alguna oferta de esoterismo y ganas por cada minuto de llamada. Hay un call center y nosotros recibimos dinero por cada minuto que esté el cliente dentro de esta llamada. SMS y chats también tiene. Smart links también tiene Smart links. Por eso te digo que tiene de todo. La verdad está bastante bien, pero nosotros ahora vamos a ver cómo abrimos una cuenta. Es realmente sencillito. Mes para afiliados. Damos clic. Cómo ser un afiliado. Estadísticas, guías, preguntas. Te dan todas las herramientas que necesitas para que empieces a generar realmente dinero. Y registrarse. Clic en registrarse. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil. En donde dice Login, aquí tienes que poner como quieres que aparezca. Es tu ID de afiliado. Por ejemplo, el mío es Betty Romerito. Afiliados demo. Vamos a poner un correo cualquiera. Betty Romerito email. Una contraseña que sea esta, por ejemplo. Aceptamos todo. Simplemente para que veas los pasos. Registrarme gratis. Paso 2. ¿Ves? Enviamos la dirección y me tienen que enviar un enlace de activación con el token. Ese enlace lo voy a pegar aquí. Voy a ir a mi correo. Aquí me aparece, ¿ves? My lead, enlace de activación. Le das clic. Para que veas que es súper facilito. Y le das activar cuenta. Así de fácil. Aquí tenemos el token. Lo copio. Copy. También puedo darle activar cuenta directamente. Ya está activado. Y tipo de cuenta. ¿Privada o empresa? Pues en el caso es privada. Te van a pedir el país de origen, la moneda. Y atento. Elegir la divisa de pagos es irreversible. Si tú pones dólares, no lo puedes cambiar. Si pones cualquier otra moneda, no la puedes cambiar. Así que yo te sugiero que pongas dólares. Rellenas los datos. Tu nombre, tu apellido, la calle, ciudad, código postal, bla, bla, bla. Y completas la suscripción. Y eso es todo. No tienes que hacer nada más. Listo. Yo como ya estoy, me voy directamente a mi dashboard. Este es el dashboard. Así empieza. ¿Ves? Tú puedes ponerlo en español o en inglés. Vamos a ponerlo en español. Estamos regresando en la recaudación para ayudar a Ucrania. En el momento en que estoy grabando este video, ya sabes que hay guerra en Ucrania. Y todos los países están colaborando para que esa situación acabe. Y MyLead también lo está haciendo. Estas son las estadísticas. Esta cuenta es nueva. Así que verás todo en ceros. Las comisiones por retirar. Las aceptadas. Las pendientes. Las rechazadas. Los leads. Las conversiones. Las visitas. El dashboard está muy bien. El EPC. Para que tú veas cómo van saliendo tus campañas. Está genial. Viene aquí cosas del foro. La gente, por ejemplo, este ha ganado 91 dólares. Ganó 63 dólares. Visitas en el último mes, 2.300. Si te fijas, esta persona es la misma que esta. Y con 2.359 visitas a su enlace, ha conseguido 63 dólares. Y además de eso, quiero que veas estas otras pruebas de ganancia. Mira, en la pantalla tenemos ahora mismo cómo hay personas que están trabajando. Estas son las capturas que te voy a mostrar. Son de un par de afiliados. Mira, este tiene 6.000 con 33 dólares para hoy, con 20 leads. Está bastante bien. Y este otro que ves también ahora mismo, este es un afiliado bastante más fuerte. Fíjate cómo ya ha retirado 22.000. Y bueno, pues hoy tiene 59 con 15 leads. Fíjate aquí el país, ese detalle. Lo voy a quitar ya porque no quiero que veamos más cosas de este afiliado. Y vamos a lo que realmente nos importa. Y lo primero que nos importa es saber cómo vamos a promover las ofertas y qué ofertas tienen. Entonces, me voy al menú y le voy a dar clic en campañas. Y en campañas, lista de campañas. Y aquí están las ofertas. Además, mira lo que dice por ahí. Monetiza tu sitio web. Toma ventaja de los Content Locker si gana dinero rápidamente con tráfico incentivado. También tiene Content Locker, como te lo había dicho al principio. Pero ese lo veremos en un momento. Primero vamos a ver a las campañas generales. Mira cuántas tienen activas. 3.476. Estos son todos los programas. Aquí tienes los filtros. ¿Ves? A mí me aparece aquí porque estoy en un formato de alta definición. De lo contrario me aparecería aquí. Bueno, damos clic a filtros. Y tú puedes filtrar por país. ¿Ves? Ahí están los países. Y las ofertas que hay por país. Por ejemplo, si quiero correr una oferta para Colombia. Me dice que tengo 181 ofertas. Si quiero correr para España. Me dice que tiene 465. Para Estados Unidos me pone 379. 540 para Gran Bretaña, Hungría, bla, bla, bla. Hay muchas. Y luego también tienen globales. 115 globales. Es decir, para todo el mundo. Aparte de ese filtro. Puedes elegir campañas en vivo. O campañas recomendadas. Si por el contrario tú ya tienes muy claro. ¿A qué vas a dedicarte? Es decir, CPL, CPS, CPA, PPI, COD. COD es comercio electrónico. Esto está muy bien. Porque son productos físicos que se entregan a la gente. Y tú ganas por ventas. Bueno, vamos a suponer que yo quiero CPL. Hay mil de CPL. ¿Ves? Y van a ir apareciendo por aquí. Además viene el estatus. Aceptados. No se ha reportado. Pendiente. Rechazado. Como esta cuenta es nueva. No hay estatus. Porque todavía no pongo nada. Además de eso. Tengo funcionalidades adicionales. Tenemos Deep Links. La función de Deep Links es muy, muy interesante. En el Marketing CPA. Porque te da la opción. De generar un enlace específico. A una página específica. Por ejemplo. Si yo decido. Que quiero promover. Algo de productos. Por ejemplo. En Aliexpress. Yo puedo ir a cualquier producto específico de Aliexpress. Y promocionar exclusivamente ese producto. No tengo que ir a la tienda en general. Si no puedo elegir un producto específico. Esos son los Deep Links. Pero bueno. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Porque si no. Este video va a ser muy, muy largo. Y la verdad. Hay muchísimo que hablar de esta red. Tenemos también ofertas para adultos. Tenemos cupones. Para salud y bienestar. Accesorios y cumplimentos. Moda, ropa, casa y jardín. Negocios. ¿Ves? Aquí también de préstamos. Le voy a dar clic a préstamos. Y con este filtro. Me aparecen estos. Si a mí me interesa. Por ejemplo. Fimbo. No sé de qué es. Voy a darle clic aquí. Es esta. Mira. Es. No sé para qué país. Parece Polonia. Por el tipo de acentos. Me paga 16 dólares. Este me paga entre 1, 78 y 24. Polonia. Está en vivo. Y es recomendada. Excel en cash. Rusia. Rusia. Bueno. Vamos a ir nuevamente a los filtros. Y vamos a suponer. Que yo tengo el CPL. Pero voy a quitar el otro. Quito el filtro de préstamos. Estas son las campañas que nos quedan. Y vamos a suponer. Para hacerlo muy muy rápido. Que yo quiero correr. No me gustan las de Love. Esta. Del Betia para España. 3,6. CPL. Los detalles. Algo que tienes que mirar siempre. Es. Cómo te van a pagar la comisión. Esto es confirmación por aplicación. La gente. Tiene que confirmar su aplicación. Para que a mí me paguen. Mis 3,6 dólares. Que está prohibido. El incentivado. Y rellenar las aplicaciones con datos falsos. Está claro que sí. Vamos a dar clic a promocionar. Para promocionar. Hay un paso importante. ¿Qué paso es? MyLead te va a pedir siempre. Con qué tipo de tráfico la vas a correr. Es muy importante el tipo de tráfico. Yo ya tengo muchos tipos de tráfico metidos. Así que no hay problema para mí. Pero cuando es la primera vez. Tú tienes que decirle qué tipo de tráfico vas a correr. Además mira. Ellos te ayudan muchísimo. Evita los límites en las redes sociales. Facebook, Google y otros sin límites. Utiliza la función de MyLead gratuitamente. ¿Qué función es? Amigo, es un clocker. Pero eso no lo vamos a ver en este video. No lo voy a ver. Si te interesa. Te das de alta. Y le das clic aquí en saber más. Y ya te dirán cómo hacerlo. Yo sigo por aquí. El Betia. Listo. Y luego vienen las configuraciones. Yo puedo poner el URL directo. El Hide Link. El Hide Link es el clocker. Atentos. Viene Banner, Deep Link, Postbag y Productos. Y dice que en este caso, esta, para poderla utilizar, primero tengo que crear la URL. Y estas otras no están disponibles para esta oferta. Para esta. Cada oferta tiene sus propias condiciones. Vamos a suponer que le doy a dirección URL porque yo ya metí mis fuentes de tráfico. Ahora te diré cómo se meten las fuentes de tráfico. Le doy clic a dirección URL. Y me va a decir, elige fuentes de tráfico. Si no dispones de fuentes de tráfico, haz clic en aquí para añadirlas. Y luego describimos el método de promoción. Vamos a suponer que yo no dispongo de fuentes de tráfico. Así que le voy a dar clic aquí. Y cómo se añade una fuente. Muy sencillito. Dentro de las fuentes de tráfico me va a decir, que me vas a agregar un sitio web, un blog, un foro, una red social, atentos, acepta redes sociales, una red normal, PPC o tráfico de pago, aplicación móvil, una base de emails. Otra, no tienes limitaciones prácticamente en cuanto a las fuentes de tráfico. Vamos a suponer que yo tengo un canal, pues entonces me voy a donde dice redes sociales y le doy clic. Dentro de redes sociales, que ya está elegida, abajo me va a decir, elige qué red social. Y me pone todas estas. Facebook, YouTube, Google, Twitter, Insta, Snapchat, VK, Discord, Telegram, Pinterest, Vimeo, Flickr, hay un montón. Pero un montón. Weibo es para China, Reddit, para todo el mundo. Ask.fm, todavía sigue existiendo esta red. WhatsApp, si tienes grupos de WhatsApp, también puedes. Es decir, nos da una flexibilidad enorme para hacer promociones. No tenemos que esconder nuestras fuentes de tráfico ni bloquearlas, porque todas prácticamente están permitidas. Vamos a suponer que yo tengo un canal de Telegram y me dice, ¿cuál es la URL de tu canal de Telegram? Y yo lo pongo y le voy a poner t.me slash bla 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 bla. Vamos a suponer que sea eso. ¿Qué categoría? Y aquí ya pongo la categoría para lo que voy a correr ese canal. Ese canal específicamente, como yo he elegido para esa oferta, es seguros, porque el Betia es un seguro. Pero también voy a poner créditos y préstamos, porque la quiero para todo eso. Con esto es suficiente. Puedo poner más cosas, pero de momento la voy a poner así. Me voy hasta el final y le voy a dar a aceptar. Listo, ya tengo las categorías. ¿Cuántos contactos tengo? Vamos a suponer que tenga mil. ¿Qué cantidad de grupos y canales a los que perteneces? Bueno, vamos a poner 50. Puedo añadir información adicional. ¿Ves? Grupos de destino, de destino, países. No lo voy a poner, pero se puede. Y le doy clic en añadir. Y ya tengo esa fuente de tráfico. ¿Ves? No me la acepta porque me la he inventado. Así es como tú pones las fuentes de tráfico. No te dé miedo ponerlas, porque sin la fuente de tráfico no vas a poder correr la oferta. Entonces, en mi caso, como ya tengo la fuente de tráfico, me voy a fuentes de tráfico. Yo ya tengo estas aquí metido. Y tengo PPC de tráfico pagado, push notifications. Porque también hago tráfico de pago. No te piden qué red. Simplemente te piden qué vas a poner. En este caso, una PPC. Le doy a elegir la fuente de tráfico y pongo PPC. Listo. Me va a preguntar, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pues voy a hacer. Voy a correr campañas de push para esta oferta. Listo. He leído las condiciones. Y ya lo tenemos. Me va a poner todo. Ya está todo lista. Y puedo ya coger mi URL. Me pone, tu solicitud espera para ser aceptada por el soporte. Listo. Cuando me la acepten, ya voy a tener mi URL y ya voy a poder promocionar con push notification esta oferta que se llama el Betia para España y que está en directo. Y me puedo ganar hasta 3,6 dolaritos por cada CPL de esta oferta. Que es ilimitada. No tiene cap. Eso es genial. Bueno, y de esta manera tú puedes trabajar MyLead Global. Hablar de esta red me llevaría días y días. Así que de momento voy a cortar aquí el video. Aquí abajo vas a tener el enlace si tú te quieres apuntar. Te sugiero que lo hagas porque aparte de todas las ofertas que tiene, que ya has visto que hay un montón. Mira, content locker. Eso lo veremos otro día. PPI, que son instalaciones. Otro día, encuestas. Ojo con esto porque esto también es para que tú, tú, afiliado, tú o yo, marketer, podamos ganar dinero desde aquí sin promover ninguna oferta. Es decir, ellos tienen sus propias encuestas. Tú las rellenas y te pagan dinero. Tampoco lo vamos a ver ahora mismo. Aquí están tus fuentes de tráfico. Aquí las puedes rellenar. Las estadísticas, la comunidad, es decir, el coro que tienen. Si eres webmaster, atento, atento si eres webmaster. Es decir, si tú tienes una página web con muy buenas visitas y quieres ganar dinero con esas visitas, tienes ofertas específicas para ti. Tienes cupones y promociones. Tienes un hide link. Atento. Y como webmaster, puedes probar también a ganar dinero sin promover nada. Simplemente con tu página web. Luego ya retiras tu dinero. Para retirar el dinero en tu perfil, en los ajustes y en pagos. Aquí tú puedes elegir cómo quieres que te paguen. Con PayPal, con Skrill, WebMoney, Bitcoin, Bank Account, Revolve, Capitalist, Iomoney o Kiwi. Cualquiera de estas te puede funcionar perfectamente. Ahora sí, lo dejo hasta aquí porque me pasaría el día entero hablando de MyLead porque tiene muchísimas características muy buenas. Te invito a que te suscribas. Insisto, abajo tienes el enlace y que empieces a correr ofertas. Marketer, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado este video de MyLead Global. Es el CPE a todo en uno y has visto que lo tiene todo. Content Lockers, SmartLink, ofertas solitarias. Apúntate y empieza a generar dinerito. Lo dejamos hasta aquí, Marketer. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Y sobre todo, te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!